Buenas tardes, hermanos y hermanas, compañeros, compañeras. Pues continuando con lo que decía la compañera Betina, es ese dolor que no solamente se tiene en los pueblos indígenas, sino que también se tiene en los barrios, en las colonias, en las ciudades, en todo México. Ese dolor, esos dolores, son los que queremos convertir en rabias, pero esas rabias son unas rabias organizativas. Ya no tenemos que estarnos quejando más, decíamos, reunidos en ese Congreso. Ya no tenemos que estar juntándonos y decir nuestros dolores. Tenemos que juntarnos y ponernos de acuerdo y decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esos dolores, hermanos, hicieron que nosotros tomáramos esta decisión. El Congreso Nacional Indígena dijo, ya no nos vamos a quejar, ahora vamos a actuar. Y vamos a organizarnos y vamos a luchar por todos, no solamente por los pueblos indígenas, porque están atentando contra la vida de todos. Están acabando nuestros bosques, están acabando nuestras aguas, están contaminando todo. Y como decían los compañeros, lo están convirtiendo en mercancía, todo lo que ven que les deja un beneficio económico. ¿Quiénes? Los que están allá arriba, los que tienen el dinero, los que tienen el poder, los que deciden qué van a hacer con este México y donde nos utilizan nada más en tiempos electorales. Por eso los pueblos dijeron, ya no estamos de acuerdo. Ya no estamos de acuerdo en que nos sigan usando y utilizando, porque nuestros pueblos se están destruyendo, se los están acabando y están atentando contra la vida. Y entonces decimos, si acaban nuestras tierras, si acaban nuestros bosques, si acaban nuestras aguas, se van a acabar toda la humanidad, se van a acabar los habitantes. Entonces, por eso, eso hace que tomemos la iniciativa de lanzar esta propuesta. Y más que llegar y sentarnos en la silla presidencial, es una propuesta organizativa. A eso llamamos cuando fuimos caminando y recorriendo los diferentes lugares que fuimos visitando. Y les decíamos que no vemos otra salida, no hay otra salida, no va a venir de arriba, va a venir de abajo, de esa organización que surja, que unamos todos esos dolores y pensemos cómo le vamos a hacer para ir fortaleciendo esa organización desde abajo. Es como se va a dar el verdadero cambio, no lo esperemos de arriba. Porque nosotros tenemos años esperando esa respuesta y no la vemos por más de 500 años. Por eso decimos, no corramos, caminemos despacio, pero no paremos. Porque esta destrucción que trae este sistema capitalista, ese está caminando y no se detiene. Entonces, tampoco nosotros no detengamos. Sigamos caminando y sigamos construyendo y pensando juntos en ese caminar. Si alguien se cae, apoyémoslo en levantarlo y caminar juntos. Escuchémonos en el camino. Y vayamos juntos construyendo esa organización, porque solamente eso es lo que va a quedar para después y para destruir este sistema capitalista que solamente está trayendo esa destrucción y muerte. Pensemos en los que vienen atrás, en nuestros niños y los que todavía no nacen. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Qué les vamos a heredar? Por eso nuestra lucha no se limita solamente de aquí al primero de julio. Es una lucha que va a continuar, es una lucha que tenemos que irla fortaleciendo entre todos, trabajadores del campo y la ciudad, mujeres, jóvenes, todos los trabajadores. Por eso nuestra lucha va a continuar después del primero de julio. Y donde vamos y hemos recorrido, les hemos dicho, nosotros no les traemos nada, porque solamente lo que traemos es trabajo. Es pedirles que nos organicemos de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestros modos. Pero que nos organicemos, porque si no lo hacemos, entonces nos van a acabar de manera separada. Juntémonos y pongámonos de acuerdo y van a ver que juntos vamos a ir construyendo ese nuevo México desde abajo. Y los que están arriba aprovechándose de todos nosotros, tienen que caer con nuestra organización que vayamos teniendo desde abajo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que caer? Porque no están favoreciendo a nuestro México, porque están decidiendo por todos. Y eso no se vale, porque está muriendo mucha gente y lo estamos viendo. Se están destruyendo nuestros bosques, se están destruyendo las aguas, se está destruyendo la tierra. Con las minas, con las eólicas, con los gasoductos, con las hidroeléctricas y con los muchos megaproyectos que tienen. Y nosotros consideramos que después del primero de julio solamente se va a venir la consumación de las diferentes concesiones que se tienen ya programadas. Entonces, ante eso, hermanos, compañeros, compañeras, nosotros lo que pedimos es que tenemos que organizarnos. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que caminar juntos si queremos derrocar este sistema capitalista que está trayendo destrucción para todo este planeta. Esta lucha no solamente se limita para México. Esta lucha también es a nivel internacional porque hay pueblos indígenas que no lo han hecho saber y que dicen que también los territorios están en peligro, se están contaminando y los están destruyendo. Entonces, por eso hay todas estas afectaciones. Hay muchas enfermedades. El agua ya no cae como debería de caer. Los que siembran las tierras dicen, ya no queremos sembrar porque no sabemos si va a llover. Y entonces, ¿qué hacen? Venden las tierras y eso le beneficia solamente al que tiene el capital. Por eso, compañeros, compañeras, están haciendo tantas reformas a estas leyes porque están beneficiándose solamente los que tienen el dinero. La ley de seguridad que nosotros la vemos que solamente la van a usar para reprimir a quienes gritan y luchan y se organizan y dicen que no están de acuerdo con lo que está pasando. Entonces, no esperemos nada de arriba. Busquémonos abajo. Platiquémonos. Escuchemos, ¿no? Y pongámonos de acuerdo cómo hay que salir hacia adelante juntos para vencer esta destrucción que están trayendo con este sistema capitalista. Esa es la voz que les traemos. Es la voz que llevamos a recorrerse el mandato que nos han dado el Congreso Nacional Indígena y nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional donde se dice que tenemos que construir un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, por eso, esta tarea va para largo y hay que seguirla construyendo en este caminar de la vida. Si ya no lo vemos los que estamos ahorita, lo verán los que vienen atrás. Pero no dejemos. Y estamos con ustedes, madres que luchan por sus hijos. Y decirles que como madre sentimos, tal vez no hemos pasado, pero por eso estamos luchando por todos esos sufrimientos que se están dando y que se tienen y que no solamente son aquí los desaparecidos, sino que hay en todo el territorio. Entonces, todas esas luchas hay que juntarlas y hay que seguir caminando y solamente entre nosotros podemos lograr ese cambio verdadero, ese cambio por el bien de todos nosotros y los que vienen atrás. Gracias, compañeros, compañeras.